Mentira y miedo son dos palabras inseparables. Cada vez que mentimos nos da miedo. El miedo genera en nuestro cuerpo adrenalina y cortisol y la adrenalina y cortisol genera cambios. Muchas veces pensamos que los cambios solo se dan a nivel del lenguaje corporal, pero los cambios también se dan a nivel de velocidad, en la cual estamos hablando, tono de voz y palabras que usamos. El 86% de las personas mienten en sus hojas de vida, en varias cosas, sobre todo en el salario que se ganaban en el puesto anterior. Miremos cómo funciona eso. ¿Cómo determinar si hubo un cambio en la velocidad de la voz o un cambio en las palabras de la persona que estoy entrevistando? Porque eso es lo que me va a decir si la persona posiblemente me está mintiendo o hay estrés por alguna razón en esa pregunta. Les presento a Gabriel. Quiero contratar a Gabriel para un cargo de gerente comercial de mi nueva compañía. ¿Cómo funciona eso? Primero, lo salud y hago empatía. Un poquito de conversación irrelevante. Llamémoslo así, irrelevante con Gabriel, hasta que lleguemos al tema que a mí me interesa. El sueldo. ¿Cómo funciona? Hola, Gabriel. Hola, Rita. ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Con mucho frío por el clima, pero del resto bien. ¿Tú cómo vas? También con frío, ¿sabes? Ayer llovió un montón. ¿Por tu casa también llovió? Sí. Granizo cayó también. No sé si acá también granizó. Granizó. No sabes, se tapó todo esto de blanco. Estuvo terrible. Las alcantarillas no dan y el tema de las basuras siempre es un problema. Siempre es un problema, ¿no? Gabriel, ya que venimos, estoy mirando tu hoja de vida y veo que tienes un currículum muy interesante. Muchas gracias, Rita. Has trabajado en muchos sitios, ¿cierto? Sí, tengo una larga experiencia y un poco por eso quiero aplicar a este cargo. Un poco por eso. Bueno, miremos un poquito sobre todo lo del sueldo. ¿Tú ganabas sueldo, cómo era eso, sueldo fijo y básico o cómo? Yo tenía un sueldo base de 5 mil dólares y aparte tenía unas ganancias de las ventas que hacía. ¿De cuánto, perdón? ¿Es que no te oí bien? Tenía un sueldo base de 5 mil dólares y adicional un porcentaje por las ventas que hacía. Ah, ok, entiendo, entiendo. Bien, gracias, Gabriel, gracias por tu respuesta. Si se dieron cuenta, cuando hablamos de los 5 mil dólares, el cambio a la velocidad en la cual hablaba, es más, yo casi no lo entendí. E hizo este gesto que es un gesto muy típico y es cogerse la nariz y taparse la boca. ¿Por qué hacemos eso cuando nos da estrés? Porque el estrés hace que se vaya mucha sangre a las venitas de la nariz y eso nos puede picar. Y lo segundo, ¿por qué empezamos a hablar más rápido o cambiamos la velocidad de hablar? Porque de alguna forma el cerebro no quiere mentir, nos da miedo mentir. Entonces nos protegemos hablando más rápido y tapándonos con la mano muchas veces la boca. Es más, a veces ni entendemos lo que está hablando. También si se dieron cuenta, hubo algo de estancamiento verbal. Un ee, 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 ee. Es típico. El estancamiento verbal, de acuerdo con las estadísticas, cuando una persona usa estancamiento verbal, tiene mucho estrés respecto a lo que está diciendo. No necesariamente está mintiendo. Tenemos que seguir preguntando a ver por qué pasó esto. Gracias, Gabriel. Vale, Rita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!